El materno infantil registra una alta incidencia de nacimientos prematuros, es decir, bebés que nacen antes de las 37 semanas de embarazo. Generalmente debido a la falta de control prenatal, explicó el jefe de servicio de recién nacidos, Armando Flores. Como somos un centro de referencia nacional, tenemos muchos embarazos de alto riesgo y por lo tanto muchos partos prematuros. Estos requieren hospitalización prolongada y una serie de cuidados especiales. Muchos de estos embarazos son embarazos no planificados, no deseados, en madres que no han tenido un control prenatal apropiado, con enfermedades agregadas, adolescentes también. Entonces son casos bastante difíciles. Un nacimiento prematuro requiere de hospitalización prolongada y una serie de cuidados especiales para lograr el buen desarrollo del nacido. Para evitar dar a luz antes del tiempo establecido, el galeno recomienda el uso de ácido fólico para todas aquellas jóvenes en edad reproductiva. Todas las escuelas deberían preocuparse por suplementar con vitaminas, en especial ácido fólico, a todas las muchachas en edad reproductiva, porque tenemos mucha incidencia de embarazos en adolescentes. En segundo lugar, los padres se deberían preocupar por una nutrición apropiada, el consumo de verduras, de legumbres, porque ahí es donde está el ácido fólico. Y pues los embarazos deben planificarse también, no deben ser improvisados y el control prenatal es sumamente importante. Desde un principio y la suplementación tiene que ser tres meses antes de que salga embarazada. Entonces el control prenatal debe ser muy apropiado. Ibelis Lagos vive la experiencia de ser mamá canguro porque su niño nació de 33 semanas de embarazo, lo que le implica estar largas horas al cuidado de su hijo. Al principio es difícil porque a uno no se lo espera, ¿verdad? Y uno entra como en ese shock nervioso de cómo voy a cargar un bebé tan chiquito, cómo lo voy a cuidar, ir a sobrevivir. Pero la verdad es que a mí me han encantado los bebés siempre y yo he trabajado, trabajaba de payasito. Entonces al menos yo siento que estoy preparada para poder, la charla que a uno le ayuda. Y uno agarra la confianza de cómo cargarlos, de cómo los señales de alerta, de cómo ellos se ponen y todo. Entonces uno agarra la confianza y es bonito. Siento que uno los tiene más tiempo, porque están más chiquitos. Actualmente el Hospital Escuela Universitario atiende unos 35 bebés prematuros, un alto número tomando en cuenta que diariamente nacen entre 40 y 60 niños y niñas. Nelly Flores, UTV. Gracias. Gracias.